Señora, el maquillaje de su hija está súper terrorífico. Señora, el maquillaje de su hija está súper terrorífico. Me felicito. Mire, aquí ya tengo unos chocolatitos. Disculpe, señorita, no tengo hijas. No sé de qué niña me hablas. ¿Ah? Sí. Lo siento. Bueno, ahí está listo. Todo está ordenado. Voy al baño. Jefe, ya la señora se ha encontrado recordada y nadie sospecha de que está abierto. Pues, pero bien bien. ¿Qué es lo que me ha dejado en el baño? Mi amor. Vengo como a las siete. Espero que por lo menos la cena esté lista. Tranquila. Por favor, dime que encontraste algo. Por favor, te desespera. ¿Cómo va a ser? Te tengo la noticia. No conseguí prueba de que mamá está vivo. Gracias a Dios. Tranquila. Estamos listos Mira, Moncaba, que no pueden sospechar de nosotros Mira, no me gustan estos lugares Todo sea por este bendito caso Bueno, te calmas Estoy a punto de tocar la puerta Mi amor Permiso Bienvenidos ¿Qué los trae por aquí? Hola, una amiga de nosotros dijo que tú podías ayudarnos Estamos recién casados Él tiene una ex Y yo creo que nos ha hecho un trabajo Bien Bueno, la verdad yo no quería venir Pero ella insistió Y es verdad Se escuchan cosas raras Aparecen figuras a veces Pero ella se pone nerviosa Es muy raro que les esté pasando eso Mira Eso es una brujería que le echaron para separarlos Aquí me lo están diciendo clarito Aquí está ¿Y cómo haríamos? ¿Se van a dejar de mover las cosas? Bueno, mira Déjame organizar unas sesiones La consulta de hoy serían 100 Y las otras sesiones 300 ¿Qué? No, no Esto es mucho dinero Sí, me lo pueden traer la semana que viene Bueno Hagamos algo Nosotros vamos por el dinero Y regresaremos Aquí está lo de hoy Está bien Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!